Cerca del mar, yo me enamoré, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, la noche azul, oye tropical, corredió mis penas entre su cerebro, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, y como la lucha brisa el mundo me entiendes, ¿Cómo se llama su esposo? ¿Cómo se llama su esposo? Ramón ¿Cómo se llama su esposo? No, el vestido de nuevo Oh, es bueno ¿Cómo se llama su esposo? Y se vino ¿Saben por qué? Yo creo que eso pasó por aquí No dejamos por aquí Un beso no digo, te leves No digas que no digas que no digas No digas que no digas No digas que no digas Mi verdad Gracias. 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 Muchas gracias a todos los padres por su favor de ellos. Aquí vamos hasta mañana otra vez. Si quieren venir a vernos. Hasta luego. Gracias. 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 ¿Le grito? No. No. Voy a ir porque saben que no es la vida. ¡Gracias! Girls, turn around, say hi. Where's your sister at? I'm going to turn your sister. Hi, Victoria. Hi, Victoria. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. How to hugo. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi.